Efectivamente, estos tres días, martes, jueves y sábado, lo hemos llevado de la mejor manera. Hemos visto que es favorable para el Cantón Girón, para evitar un poco la aglomeración. Hemos estado trabajando con todos los protocolos de bioseguridad. Estamos trabajando con nuestros productores y comerciantes locales. Entonces hay una sugerencia como el martes y jueves son días de que las personas trabajan y necesitan ingresar a sus trabajos, que los permitamos entrar no a las ocho, sino más pronto. Hemos tratado en lo posible de que haya variedad de nuestros productos. Hemos llamado los días martes a un grupo, el día jueves a otro grupo y el día sábado ha quedado para todos los productores del Cantón Girón. No se ha llamado a ningún concesionario que no sea del Cantón Girón. Contamos con las verduras, hortalizas, legumbres, quesillo, tenemos queso, tenemos cárnicos, tenemos mariscos. Toda esa línea tenemos las albacerías también, que tenemos productos de primera necesidad. Sí, todo, todo también, pero sí hay la mayor parte. ¿Usted saca sus propios productos? Sí, mis propios productos, lo que yo trabajo en mis huertos. ¿Qué nomás? Lechugas, coles, limones, nabos, remolachas, o sea, ya se me terminó. Y algunas pequeñas frutas que produzco en mi comunidad mismo. Y sí se ha vendido todo eso, oiga. Sí, estoy vendiendo, gracias a Dios, todo, estoy vendiendo. Toda cosita mismo que traje, vendí, solamente falta un poco de vender. Bueno, yo salí el martes, estaba igual bajo ahora también. No hay mucha afluencia, ojalá más en lo posterior haya más afluencia de los ciudadanos. Sí quisiera que se extienda un poco más en la tarde, porque hasta las 12 de la tarde es muy poco el tiempo. Lamentablemente estamos haciendo un control, estamos haciendo un levantamiento, inclusive revisando las patentes, revisando el funcionamiento de los locales, el giro de negocio para los que fueron obtenidos los permisos respectivos. Porque no puede darse que una satería se ponga a vender papa, se ponga a vender lechuga, se ponga a vender cebolla. Sí, el señor comisario dijo que iba a haber bastante control. Entonces ojalá haya eso y esta semana ya se iba a controlar que en los gabinetes, en las boutiques no haya vendedores. Ojalá que en esta semana ya se realice eso, entonces ya quizás haya más afluencia acá al mercado. Más bien hago un llamado a la ciudadanía que visiten el mercado que tenemos el día martes, los días jueves y los días sábados. Nosotros apoyamos al productor cantonal, al productor de Cantón Girón. Ellos están haciendo un esfuerzo enorme, de alguna manera viniendo de sus campos, traiendo sus productos para servir al cantón. Y es un producto limpio, a lo mejor mucho más limpio que se puede conseguir en otros lugares.